La resolución fue rápida, anoche un poco, digamos, estaban todos a la expectativa con respecto a cómo venía, era tan confuso y bueno, hay que ir a los papeles. Y los papeles en lo deportivo, el tribunal, de acuerdo a lo que informó el árbitro, más allá de una enmienda que hubo que hacer, porque había un error en un jugador que se trataba del jugador número 11 y no del número 6, después lo dejó bien claro lo que vimos del video. Bueno, sufre cuatro bajas, independiente del pueblo italiano, que son el arquero Márquez, el número 2 Estiel, el número 9 Heredia y el número 11 Luciano Ruiz. Está hasta aquí la actuación del tribunal en base a lo que hablamos deportivamente hablando. Y en lo que hace a lo judicial, bueno, habrá que esperar las resoluciones, cuáles son las imputaciones y demás. El resto de los jugadores que fueron demorados, que tuvieron que estar casi un día y medio en la comisaría de La Bulalle, cabecera del departamento, tienen simplemente, o no tan simple, porque quien no está acostumbrado, lo puede ver muy gravoso, pero únicamente tienen la parte que corresponde al código de falta, lo que es apelable y también se puede subsanar, no impide que jueguen, y en consecuencia son las cuatro bajas de lo ocurrido. ¿Qué sanciones se les dio en cuanto, o todavía no hay sanción a los jugadores? Claro, no, el tema es así, el tribunal cuando excede de dos o tres fechas, debe correr el vista y darle la oportunidad de la defensa. Si después en el descargo no ameritan o no entregan algún elemento que deje de lado lo que dice el árbitro, que se pueda demostrar fehacientemente, continuará su curso y bueno, y cada uno en su medida. De todas maneras, no vi en el informe, no quiero ser tan puntilloso ni exacto en las definiciones, pero no vi la consumación de agresión al árbitro, que eso sí implica una medida mayor de sanción. No, en consecuencia es esperar a ver qué es lo que aportan los actores, que son los que en realidad tienen que decir qué es lo que pasó, y de ahí el tribunal, dentro de sus conocimientos y dentro de los elementos que se aportan, dar la sanción. Hay un tema que yo voy a pedir con todo respeto, que entiendan de que uno se está valiendo de información, no estuvo in situ en el lugar, pero sí también por el informe del árbitro donde por así se lo tomaba al cuerpo técnico y demás, y justamente lo dice con todas las letras, que agradece de que el cuerpo técnico encabezado por el señor Sorcenón había actuado en favor de disipar, de apaciguar y de ayudar a que no ocurrieran cosas mayores. Después, ¿por qué ocurrió? Y bueno, habrá que verlo puntualmente y será parte de la justicia y parte de la justicia deportiva que de la sanción correspondiente. Respecto a que la agresión fue con los policías, ¿tienen algún informe usted de policial o algún pedido de que quizás se envíen más efectivos a los partidos en la asesina o en un pueblo italiano? ¿Le han dicho algo de esto? No, porque entiendo que fue una cosa de la parcialidad independiente, en ningún momento participó, con lo cual a mi modesto de entender no sería motivo para una situación de esa naturaleza. En cuanto a lo que es el resultado del partido, porque faltaban algunos minutos por jugarse, ¿ha quedado con el 2 a 0? ¿Cómo ha sido esto? Sí, es una cosa que no lo determinó el tribunal, yo preferiría, y no es que, si no, no quiero adelantar una cosa que a lo mejor el tribunal ve de otra manera. Normalmente, en nuestra liga, en las ligas amateur, se estira de que los minutos que faltan no se juegan, me exime por las cosas, y las cosas que ocurrieron, y bueno, pero será palabra del tribunal, si el tribunal manda a jugar, habrá que jugar los minutos que quedan.